Bienvenidos a bailar la juvenilita Kuba linyita wamrita, chanza parisi wamrita Trabajadora wamrita, estudiadora wamrita Asiridita wamrita, puxaridita wamrita Puchija mata kuyani, wamrita mata jakini Hey flakita, dushui, dushui Kuba linyita wamrita, mishkimuchita wamrita Puchija mata kuyani, puxija mata kuyani Kambak ya ya patpakala, kambak mama patpakala Kasara siami huyangi, sawari siami huyangi Al estilo cañari Hoy por siempre Con Delfi ¿Dónde estás Juba linyita? Baile mamita, baile Kao linyita wamrita, gaspadurita wamrita Puchija linyita wamrita, tigradurita wamrita Puyo bukupe wamrita, garuaku tapi wamrita Asiridita wamrita, ajiridita wamrita Asiridita wamrita, ajiridita wamrita Asiridita wamrita, ajiridita wamrita Direktamente Delfi Dicharri dejos Potabalinyi wamrita, cañarejita wamrita Saragureña wamrita, latakungenia wamrita Guamoteñita wamrita, cebadeñita wamrita Tucuy chungumi cuyaní, tucuy chungumi yaquini Cuchilla, cuchilla Tucuy cuna, tucuy cuna Con Delfi Y como se baila Al estilo nuevo de Delfi Cubaliñita wamrita, chanza parisi wamrita Trabajadora wamrita, estudiadora wamrita Asiridita wamrita, ajiridita wamrita Cuchilla, matakuyani wamrita, mantajakini Cuchilla, matakuyani wamrita, mantajakini Cuchilla, matakuyani wamrita, mantajakini I koseki ispere, baile Asiridita wamrita, mantajakini Baja analiz movement Cuchilla, matakuyani wamrita, mantajakini Sandiki lomano, matakuyani wamrita, mantajakini Cuchilla, matakuyani wamrita, nasiridita, mantajakini Gracias.